Nos vamos, quédese en compañía de Canal 2 Televisión de San Antonio. Nos despedimos con un nuevo homenaje a nuestras mujeres de San Antonio. Nos dejamos con una historia llena de sacrificio, lucha y pasión. Hablamos de la historia de Violeta Gallardo, quien por seis años vive en la Villa Génesis y ahora está a meses de poder cumplir su sueño de la casa propia. Que esté muy bien. Hasta pronto. Yo arrendaba, me subieron el arriendo. No era una cifra considerable, pero para mí me complicaba. Y me costó muchísimo tomar la decisión de irme a vivir a un campamento. He sufrido mucho. Nos ha costado como campamento. Yo no fui la primera en llegar al campamento. Aquí hay otras personas, otras mujeres que llegaron a armar el campamento. Y nos ha costado, pero lo gratificante. Hemos conocido gente muy linda, gente que nos ha ayudado muchísimo. Y hemos creado hartos lazos. De nosotros en cinco años, seis años, pasamos de ser una toma ilegal a ser un campamento y nos vamos a vivir en un condominio social. Que el condominio va a tener el mismo nombre que tiene el campamento. Se llama Villa Génesis. Y lo más importante es que mi hija quiere tener su pieza sola. O sea, ella me dice, mamá, yo puedo pintar la pieza como yo quiera. Mi hija es súper buena dibujante. Entonces ella quiere hacer sus dibujos en su pieza. Que el chipe libre, que haga lo que quiera. Así va a ser su pieza. Aquí hay muchas que son mamás solteras, muchas mamás que se separaron. Y ellas igual siguen luchando por sus hijos. Y tanto así como en la misma línea de darle un bienestar a sus hijos. Los sueños se pueden hacer realidad. Mientras tú te esfuerces, te sacrifiques y hagas con respeto las cosas, los sueños se cumplen. Cuesta. A unos les cuesta mucho más que a otros. Pero de todas maneras es que se puede.